Buenas, vamos a dibujar a la Super Hyper Sonic, que ya me está teniendo Voy a dibujarlo Ay puto pelo A ver, vamos a dibujarlo Vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo 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 Pues hay en fondo Yo creo que se va a ver mucho No se porque, creo que va más fuerte para que Estos ya te quedo, se nos deja más hoyen Vamos a dibujarlo de frente a Hyper Sonic Vamos a dibujarlo de frente Vamos a dibujarlo de frente Ahora vamos a dibujarlo de frente Una Sonic, que se puede dibujar como de una persona Es bien Vamos a dibujarlo de igual Vamos a dibujarlo de frente Ya quizá Es lo que nos iba a dibujarlo Vamos a hacer las orejas de iriso, vamos a hacer la forma hiper, vamos a hacer lo que sea difícil hasta que no tiene su mirada puede ser, vamos a hacer los ojos, oye perdón vamos a hacerlas así, y aquí, 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 y aquí vamos a ir a, cabello para arriba, porque ya tiene hiper sonic, o aquel super sonic, que lo tienen así como para arriba, vamos a hacerla acá también el cabello así para arriba, vamos a hacerla aquí, y aquí hay tendencia hacia el cuello, como a sonic, o a sonic, o a sonic, o a sonic, yo dibujo a sonic, y se voy a hacerle a cuello, no se porqué, vamos a hacerle, nunca veía mucho a sonic, a sonic, o siempre he dibujado con cuello, y eso fue un error mío, ya que si te vamos a dibujarlo, voy a hacerlo como dibujarlo, voy a estar ayudándolo, porque, como que, me está haciendo más rápido, porque, como que anteriormente, si duraba unos momentos, porque, como que, me está haciendo menos rápido, voy a hacerlo, vamos a ver, con que se dan el clino, cosito, aquí ya están los guantes, con quantis, y con sonic, aqui si ponemos, y aqui debajo ponemos la caja de sonic, vamos a hacer como más flaco el plástico uy, no tengo goma voy a ponerlo bueno aquí le hice los plásticos más flacos me corté y... bueno, me corté y antes hice los plásticos más flacos entonces vamos a dejar los puños puños puños, así dejamos los puños ahí está voy a dejar el puño y aquí ya el puño final el puño final así y así y últimamente ya se hace el puño copiando mi puño y aquí ya estamos la cabra que tiene en el Sonic que va a tener esta forma en otras fases ya que estoy dibujando la como la como la cosa que tiene como la vamos a borrar así todas las cosas ahí arriba bueno, aquí está el tutorial bueno, así lo voy a terminar de dibujarlo y espero que no le den like y ya se ha visitado entonces a la próxima a los próximos videos se ha mostrado ya le den like y suscríbanse los que sean nuevos y los que estén viejos ya están llevando a este nuevo canal like y comenten hasta la próxima chao y y y y y y